El artista del género reggaetón Ángelo visitó a CNS Noticias compartiendo su trayectoria en la música. El artista Ángelo ahora es tema de qué hablar. El cantante ha logrado conquistar al corazón del valle con el lanzamiento de su sencillo musical Recuerdos. Recuerdos es un tema que salió hace poco, prácticamente lo estamos estrenando, se puede decir, Recuerdos es un tema que salió, lo hicimos más o menos promedio 15 a 20 días, salió, ya lo tenemos montado en las redes, lo pueden buscar como Recuerdos, Ángelo, Manoca Records. La composición del tema musical es la inspiración del dolor reprimido de una persona, cuando se requiere expresar sus sentimientos pero no encuentra la manera, Ángelo viene con una propuesta de reggaetón con la que no pretende prender la rumba, sino llegar a los corazones. Ese tema lo hicimos fue, digamos, pensando como en el dolor de aquella persona que quiere expresarlo pero no sabe cómo, que quiere contarlo pero no sabe cómo, y que quiere darlo a conocer al mundo pero no sabe cómo estallarlo, cómo explotarlo. Entonces yo creo que hicimos ese tema, no tanto es lo diferente, digamos, para una chica, vuelvo y te digo, para un chico, no, este tema es para que cualquier tipo de persona lo pueda escuchar, se identifique con él y lo pueda reproducir en cualquier parte sin temor alguno. Ángelo es un cantante de género urbano que después de soñarlo muchas veces, hoy materializa ese sueño. Sin la botella hablará, te aseguro contaré a lo que mi mente calla, así como si nada.